Mi nombre es Orlando Lanchero, habitante de la comunidad del barrio Los Ángeles. Para fortalecer la convivencia y la seguridad de toda la ciudadanía bogotana, la comunidad ha establecido tres propuestas que se basan específicamente en los frentes de seguridad, en el establecimiento de cámaras de seguridad y en el establecimiento de normas de convivencia para todos. Bajo esa perspectiva los reto a que acudan a la página de gobierno abierto, se inscriban y hagan las votaciones correspondientes para que entre todos logremos combatir este plan de la delincuencia y de la inseguridad que nos agobia en la ciudad.